¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens. El día de hoy les traigo otro unboxing de cartón, de cartón Pokémon. Estoy bastante contento, pero bueno, contento y no. Les voy a explicar por qué sí estoy contento y es porque esta caja es bastante más cara y bastante más especial de lo que hemos traído al canal. Por mucho puede traer mejores cosas, lo que habíamos traído al canal eran ya cosas construidas. Este producto que tengo aquí es producto que trae sobres. Y ustedes saben que en los sobres te pueden tocar cosas muy, muy caras. Aquí sí que puede haber un Charizard Briggi Briggi. Aquí sí que puede haber cosas que cuesten unos cuantos miles de dólares. O puede que nos comamos un montón de caca y no salga nada. ¿Por qué no estoy tan contento? Porque desgraciadamente el paquete no es mío. El paquete es de una suscriptora llamada Sohoka Shisori, que compró esto y me dijo, ábrelo en el canal. Este paquetazo de aquí. Sí, sí se alcanza a ver. Es el paquete de Pikachu VMAX, colección especial de Crown Zenith, que viene con dos cartas de promo y la carta grandota de Pikachu VMAX. Es un paquete espectacularmente bueno. O sea, hemos estado, sobre todo yo, he estado viendo algunos videos de unboxings de esta madre y te lo juro que tiene una rentabilidad que te cagas casi siempre. Casi. Es decir, trae cinco sobres, ¿verdad? Los puedes ver ahí. Trae cinco sobrecitos atrás de los Pikachus que pueden venir con cualquier cosa de la expansión. Y por lo regular, si traes cinco sobres, en tres por lo menos te toca algo interesante. Lo cual, oye, se agradece. Vamos a abrirlo rápidamente, pero lo vamos a abrir como no puede ser de otra manera con nuestro queridísimo Karambit, nuestro cuchillo oficial de unboxing, nuestra preciosidad de cuchillo, sacado directamente del Counter-Strike, una réplica calcada de los Karambit del Counter-Strike. Vamos a abrirlo, venga. Vamos a llevarnos lo menos posible de cartón y nos vamos a llevar el pegamento. No quiero romper nada porque pues la caja a la suscriptora le hará ilusión conservarla como recuerdo o incluso para guardar su carta grande de Pokachu, ¿sabes? Entonces, no nos llevamos nada. Abrimos de manera clean la caja sin romperla. Ya sabes, manos de artesano. Entonces, vamos a darle. Nos vamos a deshacer de esto. ¿A quién le importa la caja? La vamos a tener ahí. O sea, no le pasó nada. No se rompe ni nada. Es cartón después de todo. Al igual que las cartas que contiene. Y vamos a ir sacando las cosas importantes. Vengo preparado el día de hoy con esto. ¡Tachán! La cámara de los unboxings. Ustedes ya la saben, ya la conocen. Aquí ponemos las cartas que nos vayan saliendo. Y pues esta yo creo que no se va a alcanzar a apreciar mucho porque está un poco muy pequeña. Está un poco pequeña la culera. Está impresionante este Pikachu de promo brilli brilli gigante. Está impresionante. Vamos a quitar un momento la cámara de unboxing para mostrarles el tamaño de este puto monstruo. Está increíble. Mira ese brilli brilli. Lo veo contra la luz. En esta parte de acá tengo un foco que me ilumina a mí directamente. Si lo apago no me veo. Entonces, mira eso. Un brilli brilli espectacular. El maldito Pikachu se ve impresionante. De hecho, hasta oscurece la cámara de lo mucho que brilla. Y tiene textura. Está texturizado. O sea, tiene la típica texturita esta. Te la pongo aquí. Tiene texturita. O sea, si tú le rascas, huele. Huele a eléctrico. Entonces, vamos a sacar las otras dos cartas promocionales. El código, lamentablemente, no se los puedo regalar porque no es mío. Así que lo vamos a sacar de aquí. Y vamos a sacar las otras dos cartas promocionales. Ya aparte del código. No es mío, una vez más. Así que no me puedo yo hacer responsable de mostrarlo y que alguien lo canjee y me digan. Oye, mi código. Y yo. Hubo un suscriptor más rápido. Así que, bueno. Vamos a sacar estas dos cartas que es el Pikachu V y el Pikachu V Max. Pues el V Max es la parte calcada. O sea, es la miniatura de este monstruo que está aquí. Vamos a quitar ya la carta grande. La vamos a poner por acá. Y vamos a poner al Pikachu V Max. Que es lo mismo realmente. O sea, este es el tamaño real que tiene la carta. Es pequeñita. Obviamente. O sea, es tamaño estándar. Uy, moví la cámara sin querer. El Pikachu V Max. Que es exactamente lo mismo. O sea, es una copia calcada. Solamente más pequeña. Y el otro es el Pikachu V. Que tiene un arte que a mí me encanta, cabrón. Me encanta. Con Pika Drive. 200 de vida. 200 de daño. Dos energías eléctricas y una incolora. Durante tu siguiente turno. Este Pokémon no puede atacar Pika Drive. Está impresionante. Y el otro tiene. Tile Charge. Que mete 30. Y puedes añadir tres energías eléctricas. De tu pila de descartes a un Pokémon. A uno de tus Pokémon. Y el ataque de abajo es un G-Thunder Max. Que pide tres energías eléctricas y una incolora. Son 250 de daño a secas. Tengo otra cámara preparado. Vine preparado con otra cámara. Por si querían ver las cartas más de cerca. Es esta de aquí. Está maravitupendo el arte. Te lo juro. Esta es la Brigibrigi. La otra también es Brigibrigi. Pero como que no tiene. O sea, no está texturizada ni nada. Es simplemente la carta un poco más. Más basic. O sea, de todas maneras es Brigibrigi. De hecho, esta cámara no es tan buena como la que uso para grabarme naturalmente. Esta es la que viene incorporada en mi laptop. Pero, joder, para close-up. Te luciste, Lenovo, ¿eh? Yo aprovecho lo que tengo. Tengo un setup muy humilde. Así que, ala. Pues, vistas las cartas, pasemos a los sobrecitos. Que es lo que realmente puede tener la vidilla, la chicha, lo costoso. Vamos a ver qué nos toca. De momento vamos a tener a los pica-pica acá. Vamos a ir abriendo de uno por uno los sobres. Vienen cinco sobres. Los saco y vamos comentando. Cosas que se pueden obtener de Crown Zenith en estos sobres. Podemos obtener muchas cartas bastante, bastante caras. Entre ellas, algunas golden. Hay Dialga, Palkia, Giratina. Creo que también puede salir un Pikachu en rareza secreta, ultra secreta. Que es golden. Y, pues, obviamente, todas las que son de arte, de full art, pues, son bastante... No todas son caras, pero tienen bastante valor con respecto a la zozobra. O sea, a lo otro que no es brilli-brilli. Entonces, vamos a ir abriendo. Voy a ir poniendo aquí las cartas conforme vayan saliendo. Pero primero vamos a agarrar uno de los sobres. Vienen nada más cinco sobres. Por eso, esa parte no me gusta tanto. Pero, oye. Ah, huele a nuevo. Huele... Huele a que aquí va a haber... Una carta muy cara, eh. Huele, huele. Huele a dinero. Huele a dólar. Bueno, ahora no puedo decir que huele a dólar. Porque justo por esta... A la fecha de grabación de este video, el dólar se está puto arruinando. Pero, bueno. Vamos a abrir el primero de los sobres. Vamos a tener mucho cuidado de no romperlos. Porque, una vez más, pueden quererlos para el recuerdo. Y yo no me voy a oponer a eso. No lo rompo ni nada. Simplemente sacamos las cartas poco a poco. Voy a quitar los códigos que no son míos. O sea, no voy a mostrar los códigos. O sea, el código es este. No lo muestro en cámara, la parte importante. Pero es que no son míos. Así que no puedo yo hacer las truculencias. Y hacemos lo de... Uno, dos, tres, cuatro. Pasamos para atrás. Las cuatro cartas importantes. Y empezamos. Ahora sí, se las muestro aquí. La primera carta es un Corphish. ¿Ok? Un Corphish común y corriente. La ponemos aquí. La segunda carta es un Riolu. Uy, no sé si hice bien lo del uno, dos, tres, cuatro. Porque me salió un Riolu que sale en reverse. Creo que no es... Creo que estos sobres no son lo del uno, dos, tres, cuatro. Pero bueno, Riolu, reverse. Bastante guapo. Un Serahora. Un Serahora. También bastante guapo. Una energía de planta. No sé si se tenía que hacer el uno, dos, tres, cuatro. Joder. Pues ahora ya tengo hasta la duda porque salió la energía en medio. Caramelo raro. Nada mal. Un Graveler. Una Graveball. Que, bueno, vienen bastantes expansiones. Nada fuera de lo común. Un Aron. Un Cricketot. Un Seal. Bastante guapa el arte de las cartas, ¿eh? O sea, nada que quejarse con respecto a las cartas Pokémon. Son hermosas ellas. Y por último, un Odish. Primer sobrecito, pues, no diría que decepcionante, pero pues nada caro, ¿verdad? Nada importante. Vamos a abrir el segundo de los sobrecitos que lo tengo por acá. Lo voy abriendo rápidamente. Y, pues, eso, ¿eh? O sea, si nos tocara alguna Golden Rare, o sea, una rara secreta o algo por el estilo, alguna Full Art, estaría increíble. Vamos a retirar el código que, una vez más, no es mío. Vamos a hacer el un, dos, tres, cuatro para atrás. Voy a checar una vez más. Ah, pues, mira, esta vez sí que me salió. Y te las voy poniendo aquí. Una energía pastosa. Una energía de herbívoro. Un Giraffe. Nada mal, ¿eh? Un Giraffe. Un Carnivine. Está bastante bonito este arte, ¿eh? Dime que no. Está guapísimo. Salas Lee. Salas Lee, que tenemos un montón porque este Salas Lee, no es el mismo, pero se puede jugar ya este Salas Lee con los mazos que tenemos porque vienen bastantes en el Barrel Academy. Galarian Mr. Mime. Un Shinx Rapid Strike. Está bastante guapo el arte. Es que no tengo nada que decir malo, ¿eh? Otro Cricketot, se repite. Pauni Art. Esta vez sí que me sirvió lo del 1, 2, 3, 4. Yanma. Subcross. ¡Hostia, perro! La primera carta cara. Una Melanie. Una Melanie Full Art Brigi Brigi. Dice, puedes atachear una energía de agua de tu pila de descartes a uno de tus Pokémon un V y si lo haces roba tres cartas y atrás un Juppa en holo. Está guapo, ¿eh? Está guapérrimo. Está sabroso. Está guapo. Vamos a separar a la Melanie del grupo de cartas baratas. La vamos a poner acá junto con los Pokachus. La ponemos acá arribita y las demás. Bueno, incluso el Juppa, ¿no? Porque también es... No es carísimo, pero oye, es Brigi Brigi y tal. Así que el resto de cartas las vamos a ir sacando un poco de plano. Las vamos a tener aquí al ladito de las otras cartas. Estas son las importantes. Las vamos a tener acá. Al final hacemos recuento, ¿eh? No desesperar. Vamos a abrir el tercero de los sobres. Es un unboxing bastante cortito. Tener en cuenta que, pues, al ser un paquete que solamente trae cinco sobres, pues las oportunidades de sacar algo caro sí que son reducidas, pero, 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 la expansión sí que es verdad que está guapérrima. O sea, es una expansión bastante, bastante buena. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer el truquito de las cuatro cartas. Las recorremos y empezamos. Uy, no sé si lo hice muy bien esta vez, ¿eh? Corfish. Y no, mira, Solrock. Solrock Full Art me salió hasta adelante. No sé qué estoy haciendo mal, ¿eh? A lo mejor es que jalé las de adelante para atrás y no las de atrás para adelante. Solrock Full Art que está... ¡Uh! Solrock Full Art y Entei. Pues ya estaría. Les spoileé un poco el sobre, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? De todas maneras, no es como que vaya a salir algo diferente si hago... Si hago las cosas bien o mal, ¿sabes? Está bastante guapo el Entei. El arte de Entei está guapísimo. Una energía de agua, un Doos Clops, otro caramelo raro, un Salas Lee, un Aron, un Rock Roof, un Seal y un Pawni Art. Bastante, bastante bien. Vamos a meter estas cartas a la pila de cartas comunes. Bueno, comunes y raras porque simplemente no son brilli-brilli, no son nada valioso. Continuemos con el cuarto sobre. Está haciendo un unboxing rapidito, como a mí me gusta. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos 12 minutazos, ¿eh? Decir, importante, que se nos juntaron dos unboxings que no hemos subido en formato digital. ¿Qué quiere decir esto? Que yo abrí el V-Battle de Rayquaza y no lo hemos probado dentro del juego. Ya canjeé el código, ya lo tengo dentro de Pokémon Live. Y este código o estos paquetes los va a canjear la dueña. Y vamos a hacer que mi V-Battle de Rayquaza se enfrente a las cartas que consigamos aquí. Bueno, que consiga ella. Esto no es mío una vez más. Y los vamos a enfrentar en esto, en el Pokémon Live. En el jueguito este que está para móvil, para computadora. Pero tienes que ir a descargarlo. No está en Steam ni nada de esto. Y ya lo vamos a ir probando. Sale entonces 1, 2, 3, 4 y pa'lante. Y ahora sí. Codiguito lo separamos, que no es mío. Y vamos a poner la cámara. Energía de fuego. Energía de fuego. Los zapatos de escalada. Los streaking shoes. Una great ball. Un gloom. Un sighter. Un starly. Un riolu. Bien guapo él. Un aaron. Un rock roof. ¡Uh! Un zoon que en reverse. Está bastante guapo el brilli brilli de esto. Y un scissor. Bueno, un poco pocho este sobre. Si no te lo voy a negar. Lo único fue el zoon que es reverse. Pero de ahí en fuera. Lo demás, pues un poco decepcionante. No te lo voy a negar. Y nos queda un solo sobre. Pues para lo buena que es la expansión. No nos está tocando nada, nada, nada. Fuera del otro mundo. Creo que nada más subo dos full art o algo por el estilo. Luego hacemos el recuento de daños. Pero a ver, no sé cuánto cuesten. Podríamos checar rápidamente. Como está quedando un video corto. Apenas llevamos 14 minutos. Lo estoy viendo en OBS. Podemos entrar un poco a ver los precios de lo que conseguimos en la página de PokePrice o algo así se llama. Entonces ahí lo checamos y ya complementamos el video diciendo un poco los costes y demás. Separamos código y hacemos un, dos, tres, cuatro y se las muestro en cámara. ¿Va? Y empezamos. Energía siniestra. Bastante guapa. Caramelo raro. Bastante bien. Carnivine. Guapísimo. Crushing Hammer. Mr. Mimo. Galariano. De Galarian. Chatut. Cricket Toad. Pauniart. Yanma. Balto y Reverse. Qué guapo. Y Serahora. Oye, pues me quedan a deber bastantes cartas caras. Incluso este Balto y tiene una línea aquí. Creo que es un defecto de impresión, eh. Tiene una línea rara. Lo vamos a ver en zoom. No sé si se alcanza a apreciar. A la altura de donde están los ojos de Balto y tiene una línea. ¿Se alcanza a ver? Se aprecia más de este lado. Esta línea de aquí. Esta que empieza aquí sí se ve, ¿verdad? Esta que empieza aquí, esa línea. La tienen en toda la carta. En esa parte de ahí. Así atravesándola por aquí por en medio. Tiene una línea como un defecto de impresión o algo por el estilo, eh. Qué curioso. Bueno, pues esto no es como que valiera mucho. Pero aún así supongo que le quita aún más valor del que no tiene. Joder, pues para lo que pudo haber salido y no salió. Qué pena, qué penita. Vamos a hacer el recuento de daños. Pero esta vez solo de las cartas que valen la pena. El otro bonchecito pues lo mantenemos por acá. Y vamos a hacer el recuento de daños. Hubo cartas buenas, eh. No confundirnos. Eh, sí salieron cosas interesantes. El balto y defectuoso. Que bueno, ya veremos cuánto cuesta. No sé si las imperfecciones suben o bajan el precio. Me imagino que lo bajan, obviamente. El zunkern, que también es brilli brilli reverse. El ente está guapísimo. Si esta carta tiene una energía de fuego atacheada, no tiene costo de retirada. Está guapo el ente. Y encima es básica, eh. Está guapísimo el ente. Brilli brilli y todo. El solrock me encantó. Habilidad, energía solar. Una vez por turno puedes atachear una energía psíquica. Esta carta de tu pila de descartes. A tu lunatun. A uno de tus lunatun. O sea, no se la atacha a él, sino a lunatun. Curioso, ¿no? Solrock full art. Brilli brilli. Está guapísima, eh. Esta sí que tengo que checar cuánto cuesta. De ahí un jupa. Un jupa holo. Sin más. Esta sí que siento que puede costar una cantidad más o menos interesante. Es Melanie. Es que las cartas de supporter no suelen ser tan caras como las cartas full art de Pokémon. Pero sí que es verdad que está guapísima, eh. Full art y tal. Brilli brilli a full. Y las cartas promo. Que no tienen mucho valor porque son cartas promo. Que es el Pocachu V. Este es mi arte favorito. De todo lo que se sacó hoy, este es mi arte favorito. Incluso por encima de este, que en teoría es mejor, ¿no? El Pocachu V Max. Pero me gusta más el otro, el V. No sé por qué. Está guapísimo, eh. Podemos checar los costos si les parece bien. Podemos ir checando. Tendría que entrar yo aquí a... Vamos a checar. Se los voy a poner en PokePrice. Y vamos checando costes de cartas. Y vamos viendo si rentabilizó. Yo me imagino que no, pero iremos viendo. A ver, Crown Zenith. Se los puedo ir poniendo. No sé si ponérselos en pantalla. Me imagino que no será necesario. Con checar los precios ya estaría bien, ¿no? Aunque si lo quieren ver, se los puedo poner sin ningún problema. Sets. La Melony. La Melony es la primera que quisiera checar. De ahí el Solrock. Y pues ya lo demás no creo que valga tanto. Porque son Reverse y Holos. Simplemente. Las Holos y las Reverse no están muy allá. A ver, ¿dónde está esto? Crown Zenith. Aquí está. De las últimas expansiones. Paga bien y todo la caja. Pero no salió muy bien en cuanto a... A ver, vamos a hacer la captura de video. De ventana. Y vamos a meter aquí Crown Zenith y tal. Para que ustedes puedan ver lo que yo estoy viendo. A ver, ahora sí. Melony. Vamos a buscar aquí F3. Melony. Full Art Melony. 47 dólares. No está mal, ¿eh? No se vende tan mal. La Melony esta que habíamos sacado. No está tan mal. A ver, aquí la puedo enseñar una vez más o no veces en chiquitín. Pero bueno, es esta Melony. Ya la habíamos mostrado anteriormente. Las cartas promo las podemos checar si quieren. Pero no son nada del otro mundo. Porque claro, es promo. Es Pikachu VMAX, ¿no? A ver. Pikachu. Full Art Pikachu. 115 dólares. La madre que lo parió al puto Pikachu. Pero me supongo que no será el mismo. Porque aparte es promo. Es VMAX y tal. Y esta es Pikachu a secas. Sí, tendría que ser otra. Bueno, claro. A ver, vamos a checar. Es ese Pikachu y aparte... 160. 160 y GC... Ah, esta es la promo, ¿no? Esta es la promo. Su coste es de 84 dólares. Me imagino que sí será su promo. Joder, pues ha estado bajando el precio. Qué mala suerte, ¿eh? Está bueno. A ver, vamos a seguir en Crown Zenith. ¿Qué más? El Solrock. El Solrock me llama la atención. A ver cuánto costaría el Solrock. Chequemos aquí rápidamente. Solrock. Full Art Solrock. No hay ventas registradas. Por lo tanto, no tiene un precio oficial. Se podría vender por primera vez. Y ver cuánto se puede rascar con ella. El Hupa Holo. Vamos a ver. No es Full Art, pero... Pues por curiosidad, simplemente. Hupa. No, no quiero el V. Quiero el otro. ¿Dónde está el otro? No hay otro Hupa. ¿En serio? No es secreta, ¿eh? Es número 83. Es el número 83 de la colección. No está, ¿eh? Entre el 80 y el 82 no está... A lo mejor no hay ventas registradas y ni siquiera está puesta porque hacen falta algunos números. Sí, hay muchas que no están registradas porque la expansión es algo nueva. El Entei. También me llama la atención el Entei. Vamos a ver. A ver, sí salieron cartas más o menos caras. No, no es el V. Tampoco está registrado. Es el 21. Vamos a subir hasta el apartado 21. 19. No, no está. Mira, está entre el Radiant Charizard y el Charizard V Star Holo. Pudieron haber salido cualquiera de estas. No me sean hijos de puta, ¿eh? O sea, nos compramos un... Un paquete que vale la pena. Se lo compró la suscriptora. Y pudo haber salido un Charizard V Star y un Charizard Radiante. No salieron. Bueno, es la suerte que hay, ¿eh? O sea, tampoco es nada del otro mundo. El Entei tampoco está registrado. No lo tenemos ahí registrado. Pero bueno, no pasa nada. El Hupa tampoco. Y ya el Zunkern y el Balto y no les tengo mucha esperanza. Está bastante bien lo que salió de la Meloni. La Meloni puede básicamente pagar todo el paquete, ¿eh? Fuera bromas. O sea, lo tenemos aquí. Esta Meloni paga todo el paquete. O sea, es como si no hubieras comprado nada. Vendes esto y puedes comprar otro paquete igual. Con la esperanza de que te salga otra cosa. Que obviamente es por probabilidad, ¿eh? Y ya si le añades el Solrock, pues más de lo mismo. Meloni y Solrock son los que pagaron el paquete. De ahí en fuera, pues las promos no... Incluso no te recomiendo que las vendas. Porque al ser promos... No te las van a comprar por mucho. Ya te lo digo yo. Ni el Pikachu V, ni el Pikachu V Max. No recomiendo vender las promos, ¿eh? Pero las otras sí. Meloni y Solrock, adelante. Y comprate otro paquete. Y la probabilidad de un Charizard, pues obviamente crece. Bastante bien. Me gustó mucho el unboxing. Unboxing cortito de 23 minutos. No está para nada mal. Cinco sobrecitos de Crown Zenith. Que es una expansión bastante nueva. No se perdió dinero. Pero tampoco salió nada de espampanante. Nada de miles de miles de dólares. Había la posibilidad y no se pudo. Está bastante guapa la tarjeta gigante. Es así que me gustó un montón. Que es prácticamente igual que el Pikachu V Max. Pero pues en grandote. Siempre que hay paquetes así con promos. Pues la carta grande está bastante espectacular, ¿eh? Está como para enmarcarla. Y como tiene texturita, está bastante guapa. Definitivamente se van a meter estas cartas. La suscriptora va a meter estas cartas al Pokémon Life. Y ya las traeremos para batallar con ellas. Dentro de lo que le salgan los paquetes. Ella hará su mazo en el Pokémon Life. Que por cierto. Los paquetes de Pokémon Life no se comparten con los de la vida real. Es decir, si metes una tarjetita esas de código. De un sobre. No te dan ese mismo sobre. Te dan sobres random. Así que se generan al momento. Lo que sí te dan cuando metes el código del paquete entero. Del paquete que compras. Pues es la carta promocional y demás. Lo enfrentaremos junto con mi paquete de V Battle Rayquaza. Que tenemos también un unboxing en el canal. Ve a verlo. Y también tenemos el unboxing del Battle Academy. Así que, ala. Por el momento es todo. No nos vamos molestos ni nada. Porque salieron buenas cosas. Pero, joder. Pues la posibilidad de un Charizard hubiera estado guapísima. A la gente. Espero les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Un unboxing cortito. Sabroso. Como a mí me gusta. Traeremos más paquetes definitivamente. Porque por ahí hay otras cosas que se vienen en camino. Que ya pedimos. Que están bastante sabrosas. No voy a hacer spoilers. Pero está bastante guapo. A la gente. Nos vemos. Chao, chao. Chao.